Alejandro Moreno retó al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez a declinar a favor de Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. De aceptar, Alejandro Moreno renunciaría a la presidencia del PRI y a su candidatura al Senado. En conferencia de prensa, el líder del tricolor señaló que se trata de una propuesta seria por México y que está dispuesto a ratificarla ante la autoridad competente. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, declina en favor de Xochitl Gálvez Ruiz y destina todo, todo su tiempo aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Gálvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. Y Jorge Álvarez Maínez ya le respondió a Lito Moreno al ofrecimiento que hizo esta mañana el presidente revolucionario institucional. Reiteró que los partidos de la oposición están desesperados porque su propuesta para el país ya los rebasó en 20 estados del país y que el dirigente del tricolor saldrá de su puesto a patadas por los malos resultados. ¿De qué se la vamos a dar? Mi respuesta a este gran acto de ligera desesperación, pequeñísima desesperación que trae el PRI, Alito Moreno, ¿y su nieve de qué la quiere, Alito? ¿De qué se la vamos a dar? Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país, renuncia a la dirigencia del PRI, ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia como Beatriz Paredes, renuncia al Senado, sé que estás viendo que legalmente ya no se va a poder, que eres muy mañoso, pero bueno, renuncia, hazte a un lado y con mucho gusto sumamos a buenos perfiles, a perfiles serios, a perfiles congruentes. Y en cuanto a las actividades de los candidatos presidenciales, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez Ruiz, hizo escala en Tampico, en donde fue recibida por un grupo de simpatizantes previo a un recorrido por municipios del estado de Veracruz. Fue recibida por el candidato a la diputación local por el distrito 01 de Pánuco, Ricardo García, así como por un grupo de militantes, y en estos momentos recorre la colonia Centro en el municipio de Pánuco, en Veracruz. En tanto, Claudia Sheinbaum se reunió este martes con integrantes del sector empresarial del estado de Jalisco. Allá en Guadalajara, la banderada de la coalición Sigamos Haciendo Historia, presentó su proyecto Prosperidad Compartida, donde propone trabajar coordinadamente con la iniciativa privada para generar bienestar entre la población. Afirmó que la relocalización que está presentando como fenómeno debe ser aprovechada. El Instituto Tecnológico Autónomo de México llevó a cabo el lunes un simulacro de votación interno para la presidencia de la República que arrojó los siguientes resultados. Xochitl Gálvez Ruiz, candidata a la coalición Fuerza y Corazón por México, lideró las preferencias con una significativa mayoría y es que obtuvo 635 votos, lo que representa el 68.72% de la votación total y el 71.11% de la votación efectiva. En tanto, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano y Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, fueron las siguientes opciones más votadas. El emesista recibió el 16.34% del total de los votos, mientras que Claudia Sheinbaum logró el 11.58% de la votación total. Este 2 de junio, México vivirá la madre de todas las elecciones. Entérese con uno, ¿quién llegará a la presidencia? 1TV Noticias tendrá una cobertura informativa permanente a través de nuestra multiplataforma. Reporteros, corresponsales, analistas, todos estaremos desplegados en el país para llevar a usted la crónica de la mayor elección mexicana de la historia. Habrá cortes informativos durante todo el día. Y a partir de las 6 de la tarde, en Transmisión Continua, estaremos al aire hasta saber quién gobernará México los próximos 6 años. En la elección 2024, usted cuenta con uno y uno cuenta con usted.